Te la contigo algo pendiente, tú me la ves agua y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuenta, no le muda la gasolina, no le manda la gasolina, no le manda la gasolina. Te la contigo algo pendiente, tú me la ves agua y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuenta, no le muda la gasolina, no le manda la gasolina, no le manda la gasolina. Te la contigo algo pendiente, tú me la ves agua y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuenta, no le manda la gasolina, no le manda la gasolina. De la montilla algo pendiente, tú me laves agua y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuenta, no le muda la gasolina. De la montilla algo pendiente, tú me laves agua y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuenta, no le muda la gasolina. De la montilla algo pendiente, tú me laves agua y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuenta, no le muda la gasolina.